Dormirse en la cama, danse grisar en tu alma, ratoncito en el club, no elóica, club, club, club. ¡Con pao o mele! Ratoncito le gusta danza cuando estudió en la escuela. La pajarita se puede botir cuando visita a su abuela, si necesita una amiga, debe hablar un ratoncito, si quieres ser mi amante, debes ser alta y delgadita. Lunes, martes, ratones, peces, miércoles, jueves, todos, todos. Lunes, martes, ratones, peces, miércoles, jueves, miércoles, jueves. Música Música